¡Hola! Bienvenidos al 2020. Yo soy Trasir Seusaf, este es mi canal, bienvenidos sean todos. Si no estás suscrito, presiona el botón de aquí abajo y suscríbete. Y si ya lo estás, comparte este y todos mis videos. Sobrevivimos todos al 2019, así que este año vamos a arrancar con mucha fuerza y con mucho material. Por cierto, ¿qué les parece la nueva escenografía? Está genial, ¿verdad? Pues bien, antes de empezar, los dejo con la nueva intro, espero que sea de su agrado y aquí está. ¿Qué mejor forma de empezar el año con algo sobre mi país? Así que esta vez vamos a hablar de la segunda parte sobre bandas góticas, Dark, Underground y Post-Punk de aquí de Perú. Los Psychos es una de las bandas de rock más antiguas de aquí, formada entre 1964 y 65 aproximadamente. Es considerada una de las más radicales de su época por su estilo protopunk. Ha muerto el gato mayor. Ha muerto el gato mayor. Dolores Delirio es una banda más contemporánea, es decir, formada en los 90. Tiene un estilo muy versátil que abarca muchos géneros underground, pero se identifica más con el New Wave y el Post-Punk. Cabe destacar que es una banda muy reconocida. Salón Dada fue una banda muy reconocida pero que lamentablemente no duró mucho tiempo. Pero nos dejó lo mágico de su sonido con efectos especiales bastante inusual para la época. Estamos hablando de los 80. Col Corazón fue una banda Dream Pop formada luego de Salón Dada por algunos de sus miembros. Y junto con ella han sido una de las bandas más experimentales y originales de su época. Delirios Crónicos fue una de las primeras bandas post-punk aquí en Perú. Formada en 1985 tenía un repertorio de temas, algunos más oscuros y lentos y otros un poco más rápidos. Dentro de algún cerebro sumergido como un remolino me envuelve sin piedad. Me recuerda a ti bailando, bailando la danza andulante de silencio. De silencio. María Teta y el empujón brutal fue una banda de post-punk y de chongo rock con un estilo muy peculiar y satírico. Bastante fuerte y enérgico. Toda la filosofía punk burlándose y criticando esta sociedad de mierda. Feudales Feudales tiene un sonido más crudo y fuerte. Con mucha influencia de Suixi and the Banshees, The Cure y estas bandas post-punk inglesas de los 80. Cardenales es una banda más ligada al dark rock por sus sonidos y su melodía. Es un poco más comercial, pero también de mucha influencia en las escenas underground de los 80 y 90. Tanto es el miedo que la penumbrosa va en su mirar. La luna es el pretexto para amar. Sor Obscena es una banda de dark wave. Su característica principal eran sus melodías deprimentes y sus letras depresivas. Sin embargo, es de lo más oscuro que puedes escuchar aquí en Perú. El biterna tiene un sonido bien marcado entre lo underground y lo dark wave. Y es una banda más noventera. Catervas es una banda un poco más comercial, pero con una trayectoria bastante amplia. Es una propuesta un poco más liviana, pero dentro de sus 5 álbumes puedes encontrar algunos temas más oscuros que otros. Es bastante buena, se las recomiendo. Guathares es una banda formada en el 2010 aproximadamente. Posee un sonido muy peculiar que abarca desde el post-punk hasta el dream pop. Y para terminar, un seguidor del canal me mandó su proyecto personal llamado Triumvirs. Este proyecto se puede catalogar como dark wave electrónico, está bastante bueno. No hay mucha información aún, pero les dejo el link de su canal aquí en la descripción del video. Escuchenlo que está bastante bueno. Y bueno, este ha sido el video con el que empezamos el año 2020. Espero que sea un año bastante productivo y bastante bueno para ustedes. Para mí siempre lo es porque no me importan mucho las cosas y trato de sobrellevar los malos ratos y disfrutar los buenos momentos. Espero que les haya gustado el video y la nueva imagen del canal en general. Lo hice por ustedes en serio. Quiero mandar un gran saludo a todos ustedes. Este canal vive por ustedes y para ustedes. Y decirles que visiten la tienda de Clux Stalker. Hacer prendas y accesorios bóticos. Les dejo el link de su fanpage en la descripción del video también. Hay muchas cosas interesantes como sombrero, billeteras, corsés, camisas. Todo lo relacionado a lo bótico. Está de más decirlo, pero yo soy Trasir Seusav. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al año 2020. Ya saben que si no están suscritos, háganlo. Es gratis y es fácil. Y si ya lo están, compartan este y todos mis videos. Gracias por verme y conmigo será hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.